La Cámara tiene un protocolo y este es un concepto de ayudar también a que la salud de las personas de nuestra provincia se sienta también protegida por nosotros. Como red asistencial no hemos preocupado de poder gestionar y poder generar una estrategia para poder combatir de la mejor manera posible este coronavirus. Y es por ello que nosotros hemos impulsado todo lo que es la gestión de camas en red, tanto en los hospitales y también en recintos extra hospitalarios como este. Este es un hospital de campaña que hemos generado, que tiene 119 camas y que se ha hecho con el apoyo y colaboración principalmente del mundo privado. Y es por ello que hoy día el apoyo que la Cámara Chilena de la Construcción nos estaba entregando con estas mejoras de las instalaciones es muy importante porque va a permitir que nuestros funcionarios y los usuarios puedan tener las mejores condiciones para poder estar aquí hospitalizados. Vamos a ejecutar unos radieres para que cuando llueva no se acumule agua y no se moje y no se resfriven. Las reparaciones, las mejoras que estamos haciendo ahí es con una empresa también asociada a la Cámara. Entonces es un conjunto de cosas importantes. Porque esta obra se ha construido no solo con el aporte del Ministerio de Salud, sino de la empresa privada, digamos, como hoy día lo que está haciendo la Cámara Chilena. Feliz de que la Cámara Chilena de la Construcción pueda estar también presente en estos hospitales de campaña que tiene el Servicio de Salud porque eso es parte del trabajo y la responsabilidad de todos, de cuidar la salud.